Buenos días, ¿cuál es su nombre y su cargo señor? Víctor Rodríguez, paramédico de Caminos y Puentes ¿Qué fue lo que ocurrió señor? Era un percance como a las 4 de la mañana al parecer un trailer doble remolque pierde el control y le pega al autobús de costado y lo avienta hasta ese lado del cerro ¿Es un incidente vial o es también a causa de las inclemencias del clima? Yo creo que es una falla mecánica venía exceso de velocidad del trailer no sabemos si venía muy rápido o se quedó sin frenos ¿El trailer tenía alguna carga? Sí, viene con dos contenedores de pollo congelado muerto ¿El autobús esté repleto? Al parecer sí, unas 40 personas ¿Cuántos lesionados tiene? Más o menos 20 lesionados ¿20 lesionados y muertos? Le sacamos 5 5 cadáveres ¡Gracias! 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 ¡Fotos! ¡Paso, no! ¡Seis! Es que de hecho eso se hace en escala. Cuando un autobús avienta una corrida larga, a veces pasa la corrida.